ya estamos en grabando muy bien lo primero de todos es hola a todos y bienvenidos al canal con un nuevo vídeo esta vez traigo un vídeo diferente de no sé si lo veréis para así pokemon magica el nuevo móvil porque llega a italia vamos a leer un poco lo que es la noticia e intentar averiguar de qué va el juego yo ya lo he leído un poco así por encima y me ha dejado un poco chocante me ha sorprendido el juego leyendo no no motiva nada y una vez tuve un juego parecido pero en vez de mágica era un caballo vamos a dejarlo porque vamos a leer pokemon magica magica ya el nuevo juego móvil pokemon llega a italia lo protagoniza el mítico magica de momento sólo está disponible en ios vale android a tomar por culo venga ios que vemos vemos tres vemos una imagen que está dividida en tres diferentes yo os voy a traducir un poco el italiano con lo poquito que se la primera imagen vemos magica con un piplo asomando vallaraje y una valleperasi con un cartel de que parece que está prohibido pescar pero entonces no tiene sentido porque en la segunda hay uno que está pescando da igual esto parece en wishy washi esto estás y todo parece nuestros son rocas no vale lo que pones es un juego sobre mágica es un juego es un juego oficial de pokemon vale es lo que pone segunda es que me choca que aquí esté capturando ya esté pescando y aquí ponga un cartel de prohibido pescar sin sentido pero bueno podemos ver aquí seis maicas pero aquí sí pues si podéis apreciar que hay otros dos mejor parece que va a haber diferentes mágicas los colores vemos este así no es variocolor el variocolor es amarillo este es como negro con dos puntitos estos dos se parecen muchísimo pero también tienen una de tienen tienen una diferencia la diferencia es veis el bigote de este de aquí arriba pues si lo seguís y lo comparé este parece que tiene como una barba completa o lo que sea este es de un color más más rosado y este es un color más más naranja claro y este pues tiene el lavareo totalmente blanca bueno pues la la mitad del cuerpo blanca y la otra naranja y qué es lo que pone lo que pone abajo pesca del magica con motivo más es el motivo más con motivo y el motivo más es variante no sé lo que se va no sé lo que es variante ni idea la tercera imagen vemos un roble un charizard y un picacho y un maigar en la piscina supongo que al verla ver un roble habrá esta séptima generación vamos de arriba abajo aquí pone generaciones segunda generación potencia del salto puedo ampliarlo no lo vais a ver pero pone segundas generaciones potencia de salto sale que no vais a verlo pero sale aquí nivel 3 vale el nivel del entrenador parece que es 3 y él el maigar es macho la potencia de salto es 3,66 kilos de fuerza lo que sea vemos aquí una lápida o un escrito un charizard un picacho en la cámara de fotos y el menú y el maigar aquí en la piscina está esto es la barra del salto pone 12 12 de 13 y aquí dice pikachu y sus amigos te darán más fuerza algo así forte es fuerte en italiano de acuerdo en man forte no tengo ni idea de lo que es man en inglés es hombre pero no sé en italiano puede ser más fuerte pero más fuerte es piu forte piu forte no piu forte piu forte más fuerte piu forte bueno no sé ahora mismo no lo tengo parece que se va a poder hacer fotos como en pokemon go va habrá un menú porque aquí lo pone para ahorrar batería o lo que sea y lo único que bueno vamos a leer lo que es la la noticia de acuerdo de pokemon company parece que ya ha comenzado las pruebas de su nuevo videojuego de pokemon la lanzado en italia en yos prueba perfecto hasta ahí todo bien no lanzado primero en míos y en y en italia es como con super mario ram salió primero en ellos y luego en android pokemon go creo que también fue primero en ellos y luego no quiero decir no quiero confirmar nada por si me equivoco es que estoy ayudando de acuerdo si bueno sigamos con con la noticia y luego intentaré dar mi opinión si no me quedo perplejo al leerlo otra vez aunque os hablamos del título hace unas semanas creo que fue en marzo a ver en mayo no ha sido en abril creo que da un poco habrás creo que fue en marzo o por ahí cuando lo sube el vídeo creo porque no estaba con la alergia la alergia empieza a partir de abril del 1 así que si estaba bien estaba muy bien creo que hasta podría ser hasta febrero porque creo que estaba con sudadera o algo así bueno no sé ahora buscaré el vídeo y saldré de dudas si se habló con el título se iba a llamar en magia de splash o sea pero iba a llamarse splash magica al final se ha bautizado como magica como pokemon magica ya pokemon magica salta o salta magica y su lanzamiento parece inminente los jugadores italianos de ellos han sido los primeros en poder poner a prueba en los saltos de magica pero aún no hay fecha para el desembarco en otros mercados con esto atención cuando salga en españa primero saldrá supongo que saldrá en ellos y luego saldrá en andro así que los que tengamos andro y lo que sean de andro y lo que sea tendrán que esperar de acuerdo como creo que es creo que será así cuando llegue a españa o latinoamérica o bueno en general cuando llegue al resto del mundo supongo que primero serán ellos y luego andro aquí hay una pestañita que dice segundo trimestre de 2017 deportes caza pesca minijuegos sigamos el juego te invita a crear tu propio magica dándole alimentos que le ayuden a crecer y prosperar gracias a los que podrá dar saltos mayores y mejorar su increíble ataque salpicadura y atención que ahora viene lo gordo y lo que me impactó podrás enfrentar tu magica contra otros magica ahora ahora es cuando viene de verdad en épicas competiciones de salto en épicas competiciones de salto vale sí pero eso ya estaba en poco en un estadio el minijuego del magica saltando de la clase del clefairy el el de escavar de sanrio el del dormir de drowsy el de los liquidum con la comida el de picasso y voltor el de los rata está corriendo el de los eca y los digle y si el juego ya ya estaba vale lo que lo han puesto en móvil y no sé cómo va no sé cómo va supongo que tendremos que tocar la pantalla cuando esté injustamente en el suelo para que pegue un salto más alto no creo que sea automático porque si no sería estar con el móvil así venga salta magica supongo que habrá que darle toques como como todo cuanto más cerca del suelo mejor un impulso extra bueno lo habíamos dejado en épicas competiciones de salto que te ayudarán a ganar nuevos accesorios que podrás gastar en la mejora del pez en mejorar magica se espera que no tarde demasiado en estrenarse en el en el resto del mundo esto está mal se espera que no tarde demasiado en estrenarse en le falta el artículo determinante en el resto del en el resto del mundo el desarrollo con agar a cargo de la empresa select button que ahora son en japón en su día bueno esto ha sido el vídeo yo cuando he leído la noticia sobre todo de los épicos saltos me he quedado flipando lo descargaré si tengo espacio y si tengo y si tengo interés básicamente para probar no creo que me lo quede supongo que haré un vídeo cuando pueda jugarlo para enseñarlo y a lo mejor me lo quedo para saber que que regalos dan que accesorios a lo mejor es como en pokemon go que daban el gorro de magica o algo no sé es súper absurdo pero en fin a ver que tal yo les deseo lo mejor ya que eso cuesta un dinero es pagar a la gente para que cree eso la física las animaciones etc vale de momento las imágenes pintan bien pero son solo eso imágenes parecen como dibujos en fin yo me despido y espero que el vídeo os haya gustado ya sabéis un comentario abajo darle a me gusta añadir el vídeo favorito suscribiros al canal si no lo estáis seguidme en facebook twitter en la descripción bueno también está tour compartir el vídeo con vuestros amigos y amigas a través de las redes sociales facebook twitter mensaje privado mensaje grupal los muros instagram snacha telegram whatsapp line lo que os dé la gana y si queréis ayudar al canal tenéis el patrio así que nos vemos en otro vídeo adiós muy bien y se� y y ok y y y y y